Hola amigos y amigos, ¿qué tal? Soy Alicia Gameplays y en el vídeo de hoy vamos a jugar a Joya Busy Life World Tendremos el reto de decorar la nueva tienda creativa y empezaremos por la cafetería, así que dejadme en comentarios de qué sabor es vuestro batido favorito El mío sin duda es el de vainilla, aunque el de chocolate creo que me gustan todos los sabores. No olvidéis suscribiros y activar la campanita y sin más dilación, empecemos Buenos días, abuelita Gameplays Huele muy bien Seguro que es un desayuno muy rico Alicia, no podemos hacer la tarta, nos falta un ingrediente esencial ¿Qué? ¡Ay, la leche! Falta la leche, no te preocupes abuelita, saldré a comprar y enseguida lo traigo, no me retrasaré por nada del mundo El jefe no ha venido y necesitamos decorar la nueva cafetería Ay, menos mal que es domingo Puedo dormir un poco más Pero si es miércoles Amigas, amigos ¿Queréis que le ayudemos a decorar la cafetería? Si es así, dale todos a like en 3, 2, 1 ¡Genial! ¡Vamos a ello! Vale, amigas, amigos vamos a empezar con el interior de la cafetería Atentos porque va a estar preciosa Lo primero, una alfombra con la bienvenida Un mostrador para atender a la gente Un ordenador con un datáfono Unas estanterías de color verde Un poquito de iluminación Y un cartel con los cafés que venden Aquí a la izquierda un letrero Y en la primera balda de la estantería vamos a colocar un montón de sacos con los granos de café Y abajo vamos a colocar todos los vasos donde irá el café A la derecha repetimos lo mismo Unas plantitas que quedan preciosas Un altavoz por donde llamarán a los clientes Y la entrada ya la tenemos, amigos Así que vamos a pasar a la parte izquierda de la cafetería Donde vamos a colocar una primera mesa con varios taburetes en color verde Aquí un menú y un QR Arriba vamos a colocar una pantalla donde también podrán aparecer los pedidos o podrán ver un poquito la televisión Y una luz LED de café Chulísima, la verdad Ahora aquí a la derecha vamos a colocar una nevera en la que pondremos un montón de comida que también podrán comprar Entre otras cosas, unas galletas unos macarons y unos pastelitos Un poquito de decoración Últimos detalles Y listo Vale, amigos y amigos Ya tenemos la cafetería lista ¿Qué os parece? Puntúadla por comentarios del 1 al 10 Ahora vamos a pasar al exterior de la cafetería que es igual de importante o más que el interior de la cafetería Tiene que ser bonita para que dé pie a que la gente entre Así que vamos a empezar colocando todos los colores nuevos la pared y el suelo Y una vez hecho esto vamos a colocar un toldo de color negro encima de la puerta con unas luces unos parolillos en la pared con estas flores que no pueden ser más bonitas un poquito más de verde por aquí y estos cárteles para que entiendan que aquí se vende el mejor café del mundo Esto es lo que más me gusta de este juego y es que en la parte de la decoración puedes escribir tú con las letras LED lo que quieras Así que vamos a usarlo para que sepan que esto es una cafetería Y por último el felpudo de bienvenida Ahora por aquí a la izquierda vamos a poner unas plantitas moradas que son preciosas unas bombillitas de colores la pancarta con el café una sombrilla y una mesa con unas sillas para que la gente se pueda tomar algo aquí fuera el QR y por supuesto los cafés Y a la derecha repetimos un poquito lo mismo vamos a colocar unas plantas de color morado con su iluminación y un banquito Y ahora sí ya tenemos la primera tienda preparadísima Espero que os guste un montón y continuamos Un café con leche por favor Con leche Con leche Con leche Vaya Siento que se me olvida algo Si sabéis que se me olvida dejádmelo en los comentarios Ojalá alguien me ayudara con la decoración Hola Alicia Te he visto decorar la cafetería y ha quedado estupenda ¿Me ayudarías a decorar el nuevo restaurante de hot dogs? Hola Cebollino Pues claro Vamos a ello Bueno amigos pues habrá que ayudar otra vez a este buen señor Así que vamos a empezar con el mostrador esta vez de color rojo Seguimos con el datáfono y el ordenador para poder cobrar Unas estanterías que estas la verdad es que son chulísimas Unas luces Más iluminación por aquí Una pancarta con un chef en su interior Por aquí vamos a colocar el menú Y atentos a esto porque os voy a enseñar un tip que quizás no habíais probado todavía y es que si colocamos aquí este pan con esta salchicha se hacen estos preciosos y deliciosos hot dogs que me quiero comer uno ahora mismo pero no puede ser Entonces vamos a ceñirnos a colocarlos en la estantería para cuando vengan todos los clientes Debajo vamos a colocar más variedad otro tipo de hot dog más pequeñito y a la derecha repetimos lo mismo Y aquí a la izquierda vamos a empezar ya a colocar unas mesitas para que toda la gente pueda sentarse aquí a alimentarse con estas sillas y estos QRs Maravilloso Y por último pero no menos importante vamos a colocar aquí una mesa y aquí vamos a colocar un dispensador de bebidas y un microondas Encima estas luces y por supuesto no puede faltar estas letras de luz LED para escribir hot dogs que es que me encantan o sea es algo que no había visto en otro videojuego y es chulísimo Aquí debajo vamos a dejar la sal la pimienta y las servilletas y aquí delante vamos a dejar otras mesitas para que la gente pueda alimentarse Vale ya lo tenemos Espero que le encante a este señor Espero que os encante también a vosotros y que os sirva Y ahora vamos al exterior Lo primero ya sabéis vamos a empezar a pintar todas las paredes y el suelo con los colores que representan más este restaurante Unas luces con este toldo tan bonito y esta pancarta el menú y por aquí delante vamos a poner unos arbolitos de decoración con una alfombrita un felpudo dándola bienvenida Aquí a la izquierda unas luces y repetimos los toldos y esta pancarta tan chula Y aquí como hemos preparado anteriormente en la cafetería vamos a colocar una mesita en la que se puedan sentar para tomarse lo que hayan pedido A la derecha repetimos lo mismo hacemos algo similar pero añadiendole esta preciosa farola para cuando se haga de noche Vale amigos ya lo tenemos ya tenemos también el exterior del restaurante de hot dogs ¿Creéis que le gustará al señor al empresario? Vamos a averiguarlo Guau me encanta Alicia por haberme ayudado tienes un vale ilimitado de hot dogs para 15 años Creo que no va a salirte rentable Vaya se está haciendo tarde Oh no tengo que hacerle un recado a mi abuelita Perdona ¿Puedes terminar tú la decoración? Gracias Espera yo también tengo que ¿Queréis que decoremos la nueva tienda de conveniencia? Dejádmelo en los comentarios en 3 2 1 Yo la verdad es que no sé qué pasa hoy que todo el mundo quiere abrirse una tienda y Alicia por supuesto está ahí para ayudar así que vamos a ello En esta tienda de conveniencia va a ir una alfombrita con una margarita un mostrador de color verde con un ordenador y un datáfono para cobrar a los clientes Vamos a poner también aquí unas estanterías para colocar después todos los productos y de decoración estas flores que es que de verdad me encantan son súper coloridas y preciosas vamos a empezar a colocar todos los alimentos primero estas magdalenas de unicornio que la verdad quién no las compraría un poquito de leche unas cominolas y debajo vamos a poner este pan de osito tan kawaii que mono por favor a la izquierda irán todas las cestas para que la gente pueda cogerlas y de decoración unos cartelitos de ofertas a la derecha vamos a empezar a poner esta estantería con una mesita por delante por supuesto no pueden faltar estas letras en las que vamos a poner drinks porque aquí vamos a colocar un montón de bebidas que van a estar riquísimas seguro con un montón un montón un montón de sabores a estas verdes vamos a ponerles un 15% de descuento porque caducan mañana y en la mesa que hemos puesto delante vamos a poner varias frutas y verduras un poquito de decoración y listo que pensáis de esta tienda vosotros compraríais en ella y por último pero no menos importante vamos a empezar con el exterior de la tienda de conveniencia con los colores que más representan a la marca y un poquito de decoración por aquí el felpudo de bienvenida por supuesto y este cartelito tan mono en los cristales vamos a pegar varios carteles y un poquito de decoración y debajo irán estas plantas tan bonitas a la derecha repetimos lo mismo pero esta vez con otros carteles y ya lo tenemos ¿crees que esta va a ser la última decoración que le pidan a Alicia? quédate y lo descubrimos juntos bueno ya va siendo hora de volver pero antes dejarme en comentarios cual de las tres tiendas os ha gustado más abuelita gameplays ya estoy en casa genial ya podemos terminar la tarta oh no la leche Alicia gracias por ayudarnos creo que te has dejado esto ¿veis? ayudar a los demás siempre tiene su recompensa cuando menos te la esperas riquísimo ay abuelita que bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado muchísimo si es así no olvides darle a like y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo mua mua no olvides no olvides